Música 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 Cuatro cuestiones con Majesan Un safe frame y un inframe Perdió y ganó contra? Perdió contra un Majesan con Pepe Y gané y empate contra el otro Majesan con Pepe que era Itubo Ya, vamos con la lista Jugué Terracone Ese estaba prestado de Borjo de Marco Lo de él tuvo que volver Dos Kirin Porque son buscables ¿No jugaste tres? No, son buscables, no necesito tres Dos Fox ¿Por qué? Porque, no sé, no quería jugar el tercero Nunca lo necesité Con los Majesan, jugué tres ¿El mejor? No, no siempre A veces prefiría buscar el Raccoon Una Porque a veces la necesidad, pero a veces está puro bueno esta carta Es que tú necesitas la otra escala, la otra escala 2 No, este es lo mismo Tres porque es la escala 8 Si, la escala alta Y nada más Tres porque es muy tonto el mono Demasiado tonto Es lo mejor Tres Bobo Dragon ¿Of Dragon? Porque es Bob Recupera todo Y es el Caster Viento Ya Dos Apex ¿Dos Apex? Solo los jugué una vez ¿Es un Miod? Si ¿Y te hicieron ganar? Si 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 Una vez, después Igual perdí la otra que la jugué Una vez robé los dos y no tenía escala Mal Malísimo de repente No lo jugaría de nuevo Uno ¿Uno? ¿No quisiste jugar otro? No, es para hacer un Exit nomás y sacárselo la materia bis Ya Es lo mismo Porque Porque el Exit Tiene que estar Ya Y se sacan otra bis Si Una Slayer ¿Por qué? No quiero jugar más Me carga Se queda pegado a uno A dos En este mazo se queda pegado En este mazo no No jugaría La escala está muy calcada No, una Tenés que robar Quadrim y eso Si no, no sirve nada Dos Maxis ¿Condición de victoria? No Roba siempre Maxis con Maxis Pero a veces cuando era más de una carta Ayudaba Ya Esos son todos los monstruos Creo que son como 24 Son muchos Con la magia Fue una Insta ¿Exitó para más? No, nunca Jamás No, jamás Las tres Carta estúpida ¿Por qué? El tifón El tifón Tifón de Maine No Tres ¿Por qué? ¿Querías ser Patrick Jovan? No, no quería jugar otra cosa No sabía que más jugar Tres pasos vacíos No, y por lo general te pueden dar una carta buena ¿Quién no? Un target para descartar con la Pendulum ¿O otro tifón? Eso ¿Ya? ¿Otro buffer? A veces no las quería Las trampas, jugué eso, jugué eso, jugué eso y jugué eso Ya Nunca la rejugué ¿Nunca? ¿No la quieres jugar de nuevo? No, es que no la robé Ah ya Nunca Algunas veces nunca pude activar el efecto Ya A veces Y porque jugaba dos bugs, porque jugaba una counter y sentí que gastar mucho espacio en las demás Aunque la Tornado puede ser una ufa naturalista ¿Cuántas cartas jugaste? 41 ¿Cuál fue la cuarta 41? El... El Gigabyte Ya El Out ¿Vamos para el Extract? El Out Jugué un Nother Que juega como Nice Ya Y Mister cayó una ura vez Solo una vez ¿Funcionó? ¿Hizo tu pega? No No ¿Y el Chimera Tech? Chimera Tech Nunca había cayó ¿Nunca jugaste contra Cosmo? No Millón Cayó y se comió una Yuki Sagi Y perdí por eso Ya Este también se comió una Yuki Sagi Ya ¿Y perdiste por eso? Me la dieron vuelta el match Eh... No lo tiré ¿Ya? No lo hiciste Tampoco Pero... ¿Tiene que estar? No, no, no Tampoco lo tiré como obligatorio No lo tiré No lo tiré Lo tiré contigo para jugar Si Este es tu mono favorito Eh... ¿Por qué ciento uno? El que más tiré infinitas veces Es el único que te llegai al otro turno Un Totem Bird Porque fue a tres racoons que se buscan a sí mismos Y cayó varias veces Este juego no cayó Porque nunca me grabó una script Ya ¿No le cambié la Inna Electric? Eh... ¿Sabís que sacaría eso? Y... Tal vez... No sé... ¿Algo genérico? No, sacaría eso porque nunca jugué con... Es que no puedo sacar lo que no jugué con Cosmo Eso nomás Ya Y vamos con el Seidek Lo extravagante Seidek Dos Nunca lo jugué ¿Por qué no ha sido dragón? No, porque este es 3-4 Ah, ya Este cae especial No, yo el 3-4 pude caer especial Por la escala 8 Ya Pero este... No sé, no quería jugar En escala 4 voy a salir un ex Ya Tampoco lo jugué Las que quería jugar Joven Marco Y tú se las quitaste No sé, es que... Era contra esa tela ¿Las dos son mías? Eh... no, una es mía Ah, ya, una es mía No te pongas igual Eh... eso... Eh... no me tocó con esa tela Ni con un mazo que es para mirar muy cierto Tres Ninguna de las tres mías Son de personas diferentes Me prestaba una Carlito Una Álvaro Y una Sebastián Que en realidad Sebastián me prestó todo el mazo Amalo Bésalo Los tifones Estúpidos contra MIRRORMACH Nunca los puse contra MIRRORMACH No, me gustan MIRRORMACH ¿Los malos contra MIRRORMACH? Perdí contra... La única match que perdí Fue porque robé estos monos Los dos Es malo ¿Lo recomendáis? A ver... Me hicieron ganar dos veces A TETI Había que mencionar el nombre de TETI Me dieron el último juego ¿El mejor kart de tu side-back? No ¿No? No Precioso Puro Maggi Pepe No, la robé una pura vez El... Lo que era... No, nada del side-back fue mucho De hecho Dos pelas Robé una pura vez Ya, contra el crobat era, ¿no? No, no Me tiraron crobat y lo terminé gastando para vender el kart Ya Fue tonto ¿El side-back casi no lo usaste? No, nada No lo robé Más que no lo usé Ya Bueno... Bueno eso ha sido todo Mándale salud a alguien A Sebastián Que no restó todo lo Maggihan Todo, todo Todo Ningún Maggihan es mío Muchas gracias Sebastián Bueno eso ha sido todo Recuerden, comentar, suscribirse Y darle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!